Dentro del templo con devoción Y a la Grey quiso llorar de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la Grey suriana cantada monumental Y a la Grey quiso llorar de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la Grey suriana cantada monumental Esta gaita ya no es mía Ni tuya le digo al bardo Es de tu pueblo Ricardo Cántala con rebeldía Esta gaita ya no es mía Ni tuya le digo al bardo Es de tu pueblo Ricardo Cántala con rebeldía Y a la Grey quiso llorar de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la Grey suriana cantada monumental Y a la Grey quiso llorar de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la Grey suriana cantada monumental Derrocharon nuestra plata El gobierno es indolente Hagamos un verso fuerte Que los asuste Chinata Derrocharon nuestra plata El gobierno es indolente Hagamos un verso fuerte Que los asuste Chinata Y a la Grey quiso llorar de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la Grey suriana cantada monumental Rafael Quirino La Grey quiso llorar de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la Grey suriana cantada monumental Por soberbia y soberana Tu gaita será infinita Tu gaita será infinita Que nombre le doy chinita Que nombre le doy chinita Llámala la Grey suriana Por soberbia y soberana Tu gaita será infinita Que nombre le doy chinita Llámala la Grey suriana Y a la Grey quiso llorar de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la Grey suriana cantada monumental Y a la Grey quiso llorar de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la Grey suriana cantada monumental